Empleo, trabajo y bienestar es lo que significa la cuarta transformación, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Puedes leer, es tiempo de reconciliación y respeto, López Obrador en un video difundido en su cuenta de Twitter, arroba López Obrador barra baja, señaló que esta, nueva etapa del país representa, progreso con justifica, con el mensaje, uno de los sueños que se convertirá en realidad, el, Mandatario mexicano compartió un video acerca del Tren Maya, en el cual se detalla que este proyecto turístico recorrerá diversos Destinos del sureste mexicano, entre ellos Palenque, Tenosique, Escárcega, Campeche, Mérida, Izamal, Chichen Itza, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Felipe, Carrillo Puerto, Bacalar y Calakmul. Puedes ver, con caricaturas AML o promueve el Tren Maya dicho proyecto, menciona el presidente en el video, reactivará la economía en el sureste del país.